Tu marido jamás te dejará sola, después de tomar este increíble jugo natural si eres soltero no te recomiendo tomar este jugo, ya que te pondrá demasiado activo y desinquieto. Este jugo es sabroso y eleva tus testosterona. Mezcla estos dos ingredientes si ya has pasado de los 50 años y tu rendimiento se ha comenzando a verse afectado. Si estás empezando a tener problemas en tu matrimonio, debido a ese factor. Esta receta es para ti. Con tan solo tomar un vaso de esta bebida, vas a poder solucionar este problema de una vez por todas de una manera natural y sin el uso de pastillas. Para esta potente receta vamos a utilizar fresa de la cual solo cortaremos un cuarto. Un pronóstico de la Universidad de Texas confirmó las propiedades únicas de esta fruta. Relaja y dilata los vasos sanguíneos, mejorando el flujo de la fruta, buscando más potencia. Vamos a picar en trozos la fresa. Esta cuando se ingiere el organismo la convierte en un aminoácido llamado ergina que regula la aparición de óxido nítrico y relaja los vasos sanguíneos de la misma manera que lo hacen las sustancias sintéticas. La fresa es rica en citronina, un relajante de vasos sanguíneos. La fresa ayuda a favorecer la circulación. De hecho algunos la llaman la viaja natural. En el caso de las mujeres hay suplementos elaborados a base de fresa que podrían mejorar las relaciones y que te ayudarán mucho con tu pareja. Esta y todas las recetas que hacemos, las hacemos para mejorar sus vidas con productos naturales y sin gastar mucho. Les agradecemos el gran apoyo que nos dan. Continuaremos utilizando naranjas, los cuales vamos a cortar a la mitad para extraer su jugo. La naranja es un excelente ingrediente al momento de estar con tu pareja. Al combinar un poco de jugo de naranja con fresa, se multiplican los efectos y se te da más potencia en el acto. Si te interesa alguna receta en especial, déjame saber de qué estás padeciendo y te la estaremos publicando en un próximo video. Ya con nuestros ingredientes listos. Vamos a llevar nuestra fresa con el jugo de naranja. Agregaremos una cucharada de vainilla y dos cucharadas de azúcar. Mientras hacemos esto nos gustaría saber desde qué país o ciudad ves nuestras recetas para así enviarte un saludo especial en la próxima entrega de su página favorita La Cacerola. El saludo de hoy es para Virgen Bustamante desde Cuba y San Carlos. Gracias por ver nuestros videos. Amigos, el tomar esta mezcla puede ayudarnos a proteger contra las enfermedades cardíacas, controla la obesidad y previene la hipertensión. Si has llegado hasta aquí viendo nuestra receta o remedio natural, nos gustaría que valoraras del 0 al 10 para saber si te está gustando el video. Y de esta manera poder seguir creando recetas naturales y reales como este. Los remedios naturales son la mejor alternativa para combatir muchos problemas de salud. Vamos a servir una vaso de esta bebida, el cual debemos tomar 30 minutos antes de ir a la cama. Si se consume con regularidad, pronto notarás cambios en tu flujo sanguíneo. Y una mayor potencia. Hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en la próxima entrega de su página favorita La Cacerola. Ve y se me cuidan un montón.